¡Hola a todos! Aquí The Heroin, estamos en Crusader Kings 3, y bueno, ya os dije que vamos a empezar serie nueva, porque Warhammer me estaba dando mucho dolor de cabeza, así que paso, cambiamos de tercio y empezamos una serie nueva en este clasicazo de la estrategia, no es el 2, que es súper complejo, este es más manejable, ¿vale? Y voy a hacer una partida... Vamos a hacer una campaña, vamos a coger aquí, desde el principio, para tener la dinastía más grande posible, para poder estar el mayor tiempo posible desde el principio de la campaña hasta el final, en 1400 creo que era, así que vamos a empezar, voy a hacer una campaña que os sirva también como modo de tutorial, ¿vale? Para que aprendáis a jugar y tal, yo no soy un experto, pero más o menos me defiendo y tal, Y además este juego es bastante accesible en comparación con el Crusader Kings 2, que es súper complejo, ¿vale? Y diréis, ¿por qué no empiezas en...? Vamos a empezar aquí, ¿vale? En Irlanda, que es la llamada Isla Tutorial, porque es bastante sencillito, está bastante aislada y puede... Puedes aprender los conceptos del juego bastante fáciles... Y el tema de no empezar en la península es porque tenemos aquí a los musulmanes, ¿vale? El tema de los musulmanes es que nos pueden declarar guerras santas en cualquier momento... Y nos van a estar quitando territorio cada dos por tres, entonces va a ser un coñazo para aprender a jugar, así que nos vamos a venir aquí... Venimos aquí a la isla... Podríamos empezar también aquí, en Islandia, por ejemplo, o aquí en la zona de Dinamarca... O Hoodlandia, como es aquí ahora mismo... Pero, ¿por qué no lo hago? Porque son básicamente... Son paganos, ¿vale? Son vikingos, por decirlo de otro modo... Y entonces las mecánicas que tienen son diferentes... Así que lo que vamos a empezar por aquí, que es un reino cristiano, ¿vale? No es todavía probablemente el reino de Irlanda, ahora mismo son como... Son ducados o ealdoms independientes, cada uno del otro... Así que vamos a venir por aquí... Podemos jugar con... Con esta gente, lo de Zomond... Con Desmond, no sé, vamos a ver... Este es un abuelete, este también... Son todos abuelos, tío... Necesitamos uno que sea más o menos poderoso... Es que estoy entre Desmond, o entre estos tres, ¿sabes? Entonces... Me parece a mí que vamos a coger el de Zom... El de Desmond, me parece a mí... Vamos a ver cuáles son los de estos, paranoico... No, no quiero un tío paranoico... Este es confiado, lo quiero decir que lo pueden matar más fácilmente... Este es humilde, justo... Mira, este parece que es bueno, ¿vale? Vamos a empezar con este... Pero antes, vamos a activar el modo Iron Man, ¿vale? ¿Por qué? Porque como total, no vamos a hacer... Vamos a seguir con la misma dinastía, así o sí... Así que vamos a... A crear el... El modo Iron Man, ¿vale? En modo normal... Tampoco hace falta jugar en difícil ni en fácil... En normal está bien... Es bastante asequible... Ya os digo yo que no es como el 2, que el 2 es súper hardcore el juego... Además, la de la interfaz está mucho mejor aquí... Más simplificada... Y vamos a empezar... Eh... Guardar... Vamos a guardar la de la nube... Y a poner... Mmm... Serie... Ahí... Vale... Lo guardamos... Ahí está... Ya hemos empezado, ¿vale? Y también tenemos el DLC de la Royal Court... Sí... Vamos a ver qué nos están pidiendo... ¿Nos ha elegido estilo de vida? Pues vamos a elegir erudición, que ya que tenemos... Eh... Educación en ello... Pues nos vamos a poner en estudio, que nos da un aprendizaje más 3 y un 15% más de desarrollo... Que nos va a venir muy bien para mejorar las... Las habilidades de la cultura, que no es otra cosa que esto, si no venimos por aquí... Creo que era... Ah... No, aquí... La cultura... Estamos en cultura irlandesa... Y tenemos esto, las innovaciones, que son como las tecnologías que van desbloqueando... Ahora mismo están con la planificación urbana... Pero va a tardar bastante... Además, nosotros no somos el cabecilla, así que vamos a influir un poco... También tenemos estas tradiciones, que son como bonificadores a nuestra cultura... Pero bueno, esto ahora mismo es un poco tontería... Podemos divergir cultura, podemos hacer como una hibridación con otra cultura... O lo que... Lo que veamos así... Vale, heredero soltero... Nuestro hijo se tiene que casar, ¿vale? Tenemos que... Que... Poner aquí... Una boda bastante... Potente... Y... Mira, aquí tenemos a esta gente... Que este... Mira, este nos va a dar bastantes derechos... El condado en Francia y tal... Pero es que ahora mismo, meternos en guerra con el tema de Francia... Nos interesa este más porque nos da más aliados, ¿vale? Es también en la zona de Francia... Pero bueno... También nos vendría bien tener aquí un aliado irlandés... Esta está aquí, ¿no? Vale... Nos pilla al lado... Vamos a mandarle... Para tener aliados dentro de la isla... Vale, está todo hecho... Hemos... Declarado ahí eso... Podemos contratar un médico de la corte... Ahora mismo... No vamos a contratar médico, ¿vale? Vale... Este es mi hijo que llamó... Concertar matrimonio... Y podemos... Declarar... Guerras... Con... Este... Tenemos... Más o menos lo mismo... Vamos a esperar a celebrar la boda para tener un aliado... Solo tenemos un hijo... No estamos casados, tío... Esto que mierda es... Pues venga, cásate con la Franchute... Y así... Nos ganamos un poquito más de... Vale... Ahora... Tenemos dos alianzas, ¿vale? Dinerito fresco... Ahora sí... Podríamos declarar la guerra... Contra... Esta gente... Porque tenemos... Como tenemos dos aliados... Tenemos ya una fuerza militar de 2330, ¿vale? Esto... Puede que nos interese, ¿verdad? Pero es claro... Entrar ahora mismo en guerra con esta gente... No sé yo... Podemos conquistar el de Athlon... Que lo tenemos al lado... Me conviene, me conviene... Venga, sí... Declaramos la guerra, ¿vale? Vamos a llamar a nuestros aliados... Al duque... Eudes de Anjou... Y... Al cacique... Venga... Venga... Ya... Y... Vamos a... Vamos a ver... Vamos a hacernos... A influenciar en nuestra esposa... Porque... Como nos tiene... Tiene un menos diez de opinión con nosotros... Entonces... Nos puede que haga intrigas contra nuestra persona... Y como que no nos interesa... Vale... Tenemos aquí... Vamos a mirar el consejo... Ahora mismo estamos guay... El administrador y el jefe de espía... Bueno, me interesa mirar... Pero... Espérate... Me interesa más caerle bien a mi jefe de espía... Porque puede... Puede que se ponga en contra mía, ¿sabes? Vamos a unir los ejércitos... De forma en cuanto lleguen los franceses... Vamos a tener bastante fuerza militar... Sobre esta gente... Vamos a sitiar esto... En la tribu de Azlón... Con un poco de suerte... Conseguimos este territorio sin muchos problemas... Ya tienen ahí un ejército... Pero no se atreven a atacar... Vale... Estamos asediando... La tribu... Eh... Aquí vienen ya los... Los... Coleguitas franceses... En cuanto vengan... Pues tendremos ya suficiente fuerza... Para ir a por la capital del gran cacicazgo... Vamos a tener bastante... Facilidad para vencerles... Sin problema... Bueno... De todas formas ya tenemos facilidad... Porque tenemos... ¡Hostia! Eso ya es otra historia, eh... Venid para acá... Venid para acá... Venid para acá... Venid para acá... Va a ver... Pelea... Sí o sí... Están muy igualados... Vale... Vamos a tener un niño, ¿no? Está súper igualada la batalla, tío... Hemos perdido la batalla... Es que no tenemos tampoco para unirnos... No podemos, no... No podemos... No podemos, ¿no? Tampoco podemos hacer una... Alianza... Bueno, pues empezamos mal Pero muy mal No, no podemos hacer nada Lo han herido dos veces en la misma batalla, tío Oh, se ha muerto mi hijo No tenemos cancillar ni a mil instauradas Estupendo Vamos a tener que rendir No me queda otra Porque estamos perdiendo flagrantemente Madre mía, qué mal, ¿no? Vamos a educar a la niña Hostia, qué forma de empezar, tú Ay, mucho mejor Es que el mariscal tenía cero, tío Normal que no hayan ganado la guerra, joder Bueno Bueno, así os enseño Cómo no hay que hacer una guerra, ¿vale? Vamos a comprar alguna mejora No tenemos dinero, así que vamos a esperar Vamos a conseguir aquí alguna mujer Vamos a tener que buscar un médico ¿Te imaginas que me muero? Este no tiene nada de médico Este no tiene nada de médico Esta por lo menos sabe algo Me he quedado castrado Me ha castrado, tío Ay, Dios mío ¿Puedo ir mejor la cosa? Pero vamos a ver ¿De qué forma? ¿De qué forma acaba uno castrado? ¿En serio? No entiendo Que ha ido a hacerme una sangría Y ya está Me ha ido a hacer una sangría Y se le ha ido el cuchillito Se le ha ido un poco, además Joder ¿Puede ir mejor la cosa? Vale, es un niño Joder Hemos empezado de puta madre Bueno, ahora no puedo hacer nada Vaya, hombre Bueno, pues hemos empezado de puta madre Hemos empezado Que nos ha castrado nuestro médico personal De la corte Y hemos muerto Y nuestro segundo hijo Ha heredado el cacicazgo ¿Cómo os quedáis? Vamos a... A coger ahí Está casado Madre mía Bueno, vale Se puede empezar peor Pero no mejor, ¿eh? Madre mía Uy, que fail Esto va a ser como la serie de Warhammer ¿Vale? Vamos a ir Super mal Cada vez peor Bueno, vamos a darle un poco de brío a esto Porque si no Vaya tela Vaya tela Vaya tela O sea, perdonarle Para que Le caigamos bien a nuestro médico Es que lo que tiene Si contratas a gente que no tiene estudios Pues al final te cortan los huevos Nunca mejor dicho Madre mía Ya la tiene el niño Nueve años A ver Vale Ahora mismo es que no podemos hacer mucho Podemos reclutar asaltantes Para que vayan ganando dinerito Hay una forma de conseguir dinero Estoy jugando fuera Acerca de pantano Está super mal Traducido, tío Cuando de repente Oigo un ruido Es diminuto Ya es frágil Pero ahí está Busco debajo de cada arbusto Cada roca Y en todas direcciones Y ahí está Un gatito sentado Baja un arbusto espinoso Solito Ahora es mi gatito Cuando el gato Reposa sobre mi regazo Ronroneando feliz Me pregunto ¿Cómo debería llamarlo? ¿Algo histórico? Algo que aluda a su pelo negro Algo que describa La tranquilizadora sensación Que experimento Cuando lo agaricio Detrás de las orejas Ah, ya sé Lo llamaré Sombra Maullido Patitas Sombra 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 Ya que nos están atacando Ganamos Si os digo Es que nos han asaltado Si no asaltamos nosotros No hay No hay Vamos allá Cuando veo a uno joven pasando a mi lado A dos sudoros Joder, del trabajo Me quedo fascinando Está súper mal traducido Porque está hablando de un chico Y dice, chicas, qué fascinantes son Una de las Ya vamos a volver a casa Listo Hemos ganado un poquito de dinero Es que necesitamos 200 de renombre, tío De prestigio Para poder construir mercados Y ganar más dinerito Ya mismo podremos casarnos con esta mujer Es que necesitamos descendencia Sí o sí, tío Tendría que casarla también con el mío Para unir los dos Sin tener que luchar Pero bueno Ya lo veremos más adelante Joder, qué mal, ¿no? Mi tía abusa de mí, tío Y es un bebé Mi obispo no me va a juntar, tío Bien, bien Me está limpiando el castillo de ratas Mi campeón, Raniero Loanes Me ha dicho que hace un par de días Sentenciaron a la pena capital A un ladronzuelo Él quería saber lo que pienso De un castigo tan duro Para un delito tan pequeño Otra vez, tío Esta no es la ley De un reino piadoso Dado, deberíamos estar satisfechos Con lo que tenemos Creo que es cínico Mejor cínico Quiero tener un personaje sarcástico Madre mía Es que poquito has durado Chucho un health Joder Ha durado súper poco, eh Pero poquísimo que ha durado No tenemos armadura ni nada Ahora mismo Es que esto de no poder construir nada, tío Al menos ya el prestigio no está en negativo Va ganando un poquito a poco Madre mía, tío Dos ojos de color azul Me siguen cuando atravieso el pasillo Y un pequeño maullido Rompe el silencio Cuando Sombra se balanza Sobre mi tobillo Sombra puede ser joven Pero aún así Es feroz Cuando Sombra Se va brincando Veo que ha dejado un realito Ahí donde se escondió Dos moneditas Me ha dejado Un gato ladrón Un festín para los sentidos Los banquetes son un torrente de estímulos La gente charla Y mi cabeza se nubla Con los olores de la comida Y... Que prendas Platos y adornos más fantásticos Que maravillosa exhibición de poder Como brilla todo Prefiero el de codicioso Porque le da bonificadores A la hora de recaudar y tal Vamos a ver 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 Cediendo la curiosidad Le he hecho una ojeada al texto Y no cree en dios Vale Me conviene tener secretos No me ha dado tiempo ni a reclutar Lo que digo yo Que me está yendo super mal La partida Vale Pues hemos perdido ya La batalla Y la guerra Hemos perdido Hemos perdido Oh, me he podido escapar Tío Vale Nada Esta guerra ha sido Cero No ha valido nada Vale Tenemos bajo control del condado Vamos a mandar a Nuestro mariscal Vamos a buscar un médico En condiciones Venga Vamos a ver Es que no tiene ninguna habilidad De médico Esta por lo menos Es sabio Que pueda hacer algo Vale Tenemos ahora mismo Es que como no tenemos Es que no somos Mayor de edad Dentro de que cabezas A los 14 O a los 16 No podemos hacer nada Vale Vamos a empezar a influir En el En la gente Es que a partir de los 14 Ya puedes empezar a hacer Conjuras y tal Y a los 16 Te puedes casar Ahora no me vas a pillar He visto con las intenciones Cabrito Le vencio yo Vamos a rematarle Porque Si acabamos antes Con las hostilidades Vale Anglo-Nórdica Ahí, ahí Darle caña Es que antes No me ha dado tiempo Ni a sacar los ejércitos Tío Vale En cuanto tengamos A esta en positivo De la opinión Vamos a tener que Camelarnos Al obispo Porque si no Vamos a tener Fe La piedad Va a estar En negativo Siempre Entonces Nos va a penalizar Mucho Y bueno Ahora mismo No podemos hacer Mucho más Solo esperar Están aquí Mejorando La ciudad ¿Qué están construyendo? Terreno de entrenamiento Vamos ahora Vale Podemos casarnos Sí Me he perdido Mucho de todo Ahora Le mandas un regalito Y ya Marcial Me interesa Ahora vamos a reclutar Dinerito ¿No? Es dinero gratis Nos pueden excomulgar Hay que tener cuidado ¿Por qué? ¿Por qué se ha invalidado? Me caso con mi tía Porque patatas Para tener niños De todo Cuanta más gente Mejor ¿Cómo han podido reclutar? Estos son los que quedaban De los asaltantes Supongo Ya vienen los aliados Estupendo Hemos empezado mal Pero vamos a remontar Ya os lo digo yo Hemos ganado casi ya la guerra ¿Por qué? Ahora vamos a conquistar esto ¿No? Bueno No va a hacer falta Mira No se acaba La batalla Vamos a por esto Que nos está Declarando la guerra Ahora Esto me da igual Vamos a poner la guerra No se bailar ¿Dónde va? Con 44 soldados, tío ¿Qué ejército es ese? Y ya está Guerra express Vale, vamos a cambiar el Mariscal de sitio para que venga aquí Va a tardar la vida, pero bueno Nosotros ya nos despreocupamos De esto Y bueno, mira, hemos crecido En territorio Y hemos conquistado Ese terreno Así que, bueno, lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Siento el accidentado Comienzo, que hemos perdido los huevos Literalmente, pero bueno Ya os he dicho que vamos a remontar partir de aquí Así que intentaremos conquistar Bastante rápido toda Irlanda A ser posible Para crear nuestro reino Y luego a ir a por el reino De Inglaterra Así que Se nos va a dar bastante bien Ya veréis Así que nada Like favorito si os ha gustado Suscribíos si no lo habéis hecho ya Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós